...de día es la manta escorta a quien privilegiamos y a quien no. Nos vamos en vivo a Gran Bretaña con nuestro compañero Cristian Martin que está trabajando con otro tema vinculado con los combustibles y con la inflación. Buen día Nación para vos Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal compañeros? Realmente cada día se complica la situación política económica. La inflación llegando al 10% anual, la más alta en 40 años, hace que el bolsillo de la gente y que el dinero, la libra esterlina tradicionalmente poderosa, no vaya tan lejos como iba antes. La pospandemia, la guerra, el Brexit, hacen por ejemplo que haya esta crisis en cuanto al precio de la gasolina. Ahí tenemos imágenes, fui a cargar y en el tanque de mi auto, un auto promedio, lo filmamos porque estaba casi vacío y quería ver cuánto me costaba. ¡Wow! 55 litros, 108 libras, son más o menos unos 140 dólares. Es la primera vez en la vida que para llenar el tanque pago más de 100 libras. Y eso que acá tenemos a British Petroleum, una petrolera con producción en Escocia, en el Reino Unido. Básicamente la situación es realmente durísima para lo que estamos acostumbrados aquí, y un hogar promedio va a necesitar unas 2.000 libras esterlinas extras, casi unos 3.000 dólares anuales para suplir los aumentos del combustible, de la gasolina, del gas y la comida. Realmente todos estos elementos, la pospandemia, la guerra y el Brexit, hacen que los precios suban y que no haya un poder de compra como siempre lo hubo. Esto va vinculado al próximo tema, que es el paro de trenes. 95% de acatación de los 20.000 servicios, solamente el 5% funcionaron. El 3% de aumento que propone el gobierno no es suficiente. Los jefes de los sindicatos buscan un 7%. El pasajero promedio acá, Luis, paga más o menos, como recién decía, unas 300 libras por mes de transporte público, unos 400 dólares. Es bueno, pero no es barato. Realmente no nos encontramos de esta situación en cuanto a los paros nacionales, y en cuanto a la inflación y a los intereses que también han subido. Tal vez no... En marzo de 1982, Luis, esto es un mes antes del inicio de la guerra de las Malvinas, que realmente le vino como anillo al dedo a Margaret Thatcher en su momento para cambiar el foco de lo que era una crisis sociopolítica, socioeconómica importantísima. En aquel momento el interés anual llegó al 13%, eso era en marzo del 82%. En junio del 2020, con una inflación del 10%, el interés todavía no sube, solamente sube un 1.25%. Pero realmente, para lo que estamos adoptados acá, esto no se ha visto en 40 años. Bueno, y a propósito de este tema, de algo que no se había visto mucho tiempo, aparece el temor a la poliomielitis. Y la, ¿me contarás vos, decisión sanitaria de volver a vacunar con enfermedad que se creía erradicada? Sí, así es. Se hicieron, como se hacen en todos los países cotidianamente, estudios de lo que son los desechos en las cloacas, y se encontraron varias veces en Londres, aquí en Londres, vestigios de polio en lo que son los desechos cloacales. Una enfermedad que atoca a los chicos, que se propaga a través de tosido, de estornudos, algo que estaba acabado allá en el 2003. Los chicos acá reciben la vacuna al año, a los 3 años y a los 14 años, y se pide a los padres de chequear el estatus de vacunación de los chicos, porque realmente esto puede propagarse. De hecho, el Departamento de Sanidad Nacional ya declara este hallazgo de poliomielitis en las cloacas londinenses como un asunto nacional, realmente también preocupante. Bueno, alguna de las informaciones en un nuevo día soleado, yo no sé si es con nosotros solamente, Cristian, pero bueno, ola de calor en Europa, pero cada vez que estamos en algún lugar con voz de Gran Bretaña, con mucho sol, ¿eh? Sí, sí, después de un invierno de frío, de lluvia, de viento, sale el sol, realmente, y con las complicaciones, porque es un país donde casi nadie tiene aire acondicionado, ni ventiladores. Para terminar, te quería mostrar la tapa de The Times. Sí, claro. Un diario de vanguardia aquí, porque realmente dice Johnson ready for strikes, stalemate to last month. El gobierno de Boris Johnson listo para que la amenaza de la huelga dure meses. Parece que este no tiene solución al corto plazo. En un país donde realmente los gremios no tienen una preponderancia tan grande como la tienen en el sur de Europa, en la Europa Latina, en España, en Italia, en Francia, realmente el país está parado por este paro. La gente trabajando en sus casas, la educación también de manera hogareña, para el que no puede movilizarse, no es obligatoria, y como ven, las calles casi desiertas a nivel pandemia. Gracias, Cristian. Nos queda como tarea para lograr, te lo dejo para las próximas salidas. Hoy leía en alguna prensa internacional algo que vos anticipaste, que es el temor de Rusia mirando a Lituania, Estonia y Estonia, y la verdad que algunos pronosticaban una posibilidad de una escalada bélica muy grave. Así que, a la próxima lo hablamos. Muchas gracias, señor. Abrazo grande. Hasta luego. Nos han hecho trabajar demasiado en la jornada de hoy. Hoy hemos tenido un día... Tengo una bomba para después del corte. Hagamos piquete. Tengo una bomba para después del corte. ¿Querés que ponga un urgente y una clara? No, después, después, después. ¿De qué tema? Soy ansioso. Tengo una bomba. No, soy ansioso. Lo dice Esteban, tengo una bomba que va a ser tapas en los diarios de mañana. ¿Hay foto? Veo un expediente en el celular. Veo un expediente. Veo un expediente. Veo un expediente. Veo una bomba. Tras la pausa, un anticipo exclusivo de Gustavo Carabajal. Nos quieren hacer seguir trabajando. Yo quiero recurrir a ella, que a mí me trae buenas cosas, buenas noticias. Sí, un recreo. Y sobre todo, para mí, una de las actrices favoritas. Empezá a cantar feliz cumpleaños. No, me sale. Bueno, cantale feliz cumpleaños porque hoy cumple 73 Meryl Streep. Mirá. Qué genial. Meryl Louis Streep. Por eso se puso el Meryl. Y te voy a hacer votar cuál fue tu película preferida de Meryl Streep. Es imposible empezar a citar todas. Los puentes de Madison. A ver, yo sabía. Venían los puentes de Madison. Para mí la decisión de Sophie. La decisión de Sophie. Hace muchos años. Kramer vs. Kramer. Me encantó y me gustó mucho el papel que hizo, que no fue nominada, porque se olvidaron de proponerla en Las Horas. Las Horas. En Las Horas. Que era la historia. Hacía de Virginia Woolf. Claro, el libro que se llamaba, ¿Las Horas se llamaba la película? Es La señora Dalloway, de Virginia Woolf. De Virginia Woolf. Sí, sí, sí. ¿Tenés una preferida? Atracción fatal fue. No, no. No, esa cosa. Ahí era Glenn Close. Glenn Close. No, no. Perdón. Seguí pensando y dame una. Los puentes de Madison. Los puentes de Madison. ¿Viste? Bien. ¿Viste que es un romántico? Cruel a ver. Es romántico, en el fondo. ¿Y Olivera? ¿Una película? No. No, no. Un hit de la neta. A mí me gusta Tanguito Feró, no sé si vale para esta salida. Y los puentes de Madison. Mamma mía. No, los puentes de Madison dijo bien. No, y hay una película que es genial. El diablo viste a la moda, está muy bien. Ay, sí. Y hay otra que no tuvo mucha repercusión y a mí me encantó, que es El ladrón de Octidias. También. Que hace con este... Ay, me voy a olvidar el nombre. Te la debo, te la debo. Ah, es Harvey Keitel, me pensé que es el actor. ¿Y usted cuál? Para mí Los puentes de Madison y Kramer vs. Kramer me gustó muchísimo. Si lloré, uf, cantidad.